La preocupación por la que venían atravesando por cerca de dos meses los moradores del recinto Perlas del Guayabamba está siendo atendida por el gobierno parroquial de Malimpia en conjunto con el gobierno provincial de Esmeraldas. Los moradores están convencidos que el trabajo que se está realizando se culmine tal como se ha prometido por parte del presidente del gobierno parroquial de Malimpia, Gilbert Nazareno. Sí, en realidad que en cada invierno siempre nos quedamos bloqueados de la vía. Se nos fue hasta el cantarillo de aquí. Ya son como dos meses que se nos fue. Ahorita está la prefectura de Esmeraldas haciendo el arreglo de la vía. Pues esperemos que nos sigan ayudándonos, tengan un apoyo. El presidente de Malimpia nos prometió arreglar la vía de aquí de la Perla del Guayabamba hasta acá de un poblado aquí del Rumiñahue. Creo que sí se está cumpliendo porque nos prometió que esto se va a hacer realidad y esperemos que se haga. Prácticamente estaban incomunicados esa gente arriba. Estamos esperando una hora que los ha ofrecido también la cancha múltiple y todo eso estamos esperando. Es por eso que las autoridades de esta jurisdicción han iniciado con los trabajos de mantenimiento de esta vía. Pero uno de los inconvenientes que dificulta el traslado de los productos como la palma y el cacao es esta alcantarilla que por las fuertes temporadas invernal fue arrastrada por la corriente del río y que por el momento se construirán pasos provisionales, indicó el presidente del gobierno parroquial de Malimpia. Con acción, con maquinaria de la prefectura y de la junta parroquial, en este momento nos encontramos constituyendo, si vale el término, un paso provisional para que nuestros hermanos campesinos puedan sacar sus productos y sobre todo garantizarles ese derecho que a ellos les asiste de movilidad. Nosotros hemos visto que en uno de estos impedimentos que hay, habían ciertos tubos, los hemos readecuado esos tubos y por lo tanto, nuestros hermanos campesinos van así a tener la posibilidad de transitar en condiciones que ellos les permiten. Finalmente, Ricardo Nazareno, vocal del gobierno parroquial de Malimpia, indicó que de alguna manera los recursos que están llegando a esta institución están destinándose, en este caso, para la atención al sector campesino. Y que estamos resolviendo, no todo, pero ciertas partes para que puedan movilizar tranquilos y sacar los productos. Y también pedir esa unidad, esa colaboración de las comunidades junto con nuestro equipo de trabajo que andan haciendo, para que esto en forma conjunta resolvamos los problemas de cada comunidad. En Las Golondrinas, Líder Pata, su noticiero.